¡Bienvenidas y bienvenidos esta noche a La Barra Mundialista! La nueva propuesta de TVN Canal 14 para disfrutar en familia este Mundial Qatar 2022. Rías y acarcajadas con nosotros y lloremos juntos que es necesario también. Se arranca una hora aproximadamente a la una ya. Se nos quitan los nervios, Amariles. Buenas tardes. Buenas tardes Julio y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy a través de los diferentes medios de TVN Canal 14. Hoy desde nuestra casa Bar y Restaurante Kenco. Y bueno, nervios no, estamos como en un suspenso. Yo hasta que subo la congoja, pero segura de que hoy la selección de Costa Rica pues nos da ese empate y que nos vemos el martes acá para celebrar ese empate. Amariles, teníamos días de lluvia, de días grises y hoy ha salido el sol, cielo azul. Aguisote, buen aguisote. Eso es para hoy empezar a celebrar, ¿verdad? Creo que hoy empezaremos a celebrar a partir de las 3 de la tarde, por supuesto. También la invitación. A las 3 tendremos, por supuesto, el pod juego, la celebración donde vamos a ver imágenes todos abrazándonos en un solo color que es el blanco azul y rojo. Bueno, sí, definitivamente. Y hoy venimos, como dirían las señoras, bien chaneados. Y es que tenemos que decir que hoy, gracias a Deportes El Caminante, venimos completamente identificados con la camisa roja. Y por supuesto, hacerle la invitación a usted, si aún no tiene esta hermosísima camiseta que nosotros usimos en Deportes, El Caminante lo están esperando. Y bueno, hoy tenemos muchísima información para ustedes. Recordemos que también hoy, a partir de las 8 y 30, vamos a tener el programa La Barra Mundialista. Y hoy, como bien lo decía Julio, con esta previa y después del partido, pues nos veremos otra vez. Julio, muchísima emoción, pero bueno, también han pasado muchas cosas en este Mundial de Qatar en lo que ha transcurrido en los últimos días y también horas. Claro, partidos a las 9 de la mañana que ahorita estaremos detallando, porque aquí estamos en nuestra casa, Kenco Bar Restaurante. Estamos en el centro de Ciudad Quesada. Véngase, queda poco espacio. Aquí hay fila. Y Julio Gómez también nos está acompañando esta tarde. Julio, aquí hay fila. Esto se nos va a llenar hoy. Kenco Bar Restaurante. Buenas tardes, mi querido Julio Gómez. Así es, mi estimado tocayo Julio Mora, doña Marí de Barrantes y ustedes, los demás compañeros también que están trabajando en esta superproducción de La Barra Mundialista. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial previa al partido Costa Rica contra Alemania. Un partido que sin duda alguna, como estuvimos hablando desde hace algunos minutos atrás, y también como lo hemos estado hablando en diferentes programas. Es un partido en el cual Costa Rica se juega absolutamente todo. Tratemos y vamos a tratar de no tener que depender de otros resultados. Pero sin duda alguna, hoy Costa Rica se juega el pellejo. Y nosotros, todos los chicos, a una sola piel. Piel que ustedes, por cierto, como les estuvimos comentando, pueden conseguir en deportes el caminante, tal como lo dijo doña Amarilis Barrantes. Aquí tenemos algunas personas que van iniciando en este momento. Acompáñenme por acá para hablar un poquito más con la gente que está por este otro lado, que está haciendo fila. Porque es que las expectativas, desde luego, para este partido son muchísimas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo queda el partido rápidamente de hoy? ¿1 a 0, 2 a 0? 1 a 0. 1 a 0, 1 a 0. ¿Cómo queda el partido? 1 a 0. 1 a 0. ¿Cómo queda el partido, mi amigo? Esperamos que 1 a 0. 1 a 0. ¿Gol de quién? Vamos a ver. Cualquiera puede ser. Quiera el que sea. Mientras que sea gol. Exactamente. ¿Y mientras que gane? Exactamente. Bienvenidos, pasen adelante. Ellos están haciendo la fila acá en Kenco porque también están por ingresar y ustedes pueden ser parte. Pueden ser parte de eso tan bonito que es el fútbol que hoy vamos a vivir en nuestra carne propia desde Costa Rica hasta Qatar. Le enviamos de verdad todas las buenas vibras, todas las energías habidas y por haber a nuestros seleccionados para que puedan sacar la casa y podamos lograr este partido que tanto anhelamos. Y lo más importante, que tanto, tanto, tanto merecemos los chicos por el apoyo tan grande que se le ha dado a la selección de Costa Rica durante tanto tiempo. Chiquititos y grandes nos acompañan también en esta bonita tarde. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde nos acompañas vos? ¿Acá de Ciudad Casada? ¿Cómo te llamas? Julián. ¿Y cuántos años tiene Julián? Tres añitos. ¿Cómo queda la selección de Costa Rica hoy? ¿Gana o pierde? ¿Gana o pierde la selección de Costa Rica? Gana. Gana. ¿Cuántos ganamos? ¿Cuántos goles metemos? 40. ¡Uy! Esos son los goles que ocupamos, Julio Mora. Hoy metemos 40 goles. ¿Cómo la ves? Eso, eso, eso es. Acá lo estaremos viviendo. Qué buena esa imagen ahí con los chicos, con los más pequeños. Ya los tuvimos el lunes también aquí con los gauchitos. El lunes por la noche, hoy vienen los niños ya vestidos con su respectiva camiseta roja. Tres variantes amariles, lo analizábamos antes. Tendrá la selección nacional de Costa Rica, más adelante lo vamos a ver. Pero Juan Pablo Vargas, en lugar de Francisco Calvo, que tiene tarjetas amarillas. El caso de Brando Aguilera y el caso también de Johan Venegas. Cuestionado Venegas, dicen que hoy está en la fiera, que lo teníamos ahí escondido. Es el haz bajo la manga de la selección hoy. Esa es la esperanza de todos, que hoy tome ese coraje y nos demuestre que efectivamente tiene todo lo que se necesita para estar ahí con la camiseta en el terreno de juego. Y bueno, esperando también esa alineación que más adelante vamos a ver cómo es que el Profe Suárez va a sacar a esa selección nacional, que hoy definitivamente vamos por ese gane, Julio. Como bien usted lo decía, Calvo, una pérdida importante para nosotros. Se hizo un partidazo ante Japón. Pero bueno, hoy también hay jugadores que estaban ahí esperando su turno. Y que, como lo decía el amigo aficionado que venía entrando acá, que ganemos y que lo meta el que lo tenga que meter, pero que ganemos. Sí, así es. Vamos a repasar, amigos, lo que ha pasado esta mañana en el Mundial de Qatar. Porque Marruecos y Croacia están en los octavos de final. Aquí detallamos los marcadores que se han tenido esta mañana. El empate primero a Mariles de Croacia ante Bélgica. Bélgica era favorita y queda afuera. Sí, definitivamente hoy una sorpresa también, ¿verdad? Este Mundial de Qatar ha sido atípico y bueno, ese 0 a 0 que nos deja con ese nuevo pase. Y bueno, Marruecos-Croacia, otro partido también que se abrió un marcador muy, muy, muy inicial. Al minuto 4, el primer gol de Marruecos, al minuto 23, el siguiente. Y bueno, Croacia descuenta al... Canadá, perdón, descuenta al 40 contra Marruecos y que le dio también, pues, la posibilidad de que tuviéramos ese segundo gran pase a octavos de final. Canadá, que en CONCACAF fue el mejor, fue sólido, clasificó sobrado y llega y hace ese papelón en Qatar 2022. Creo que ha sido uno de los puntos débiles de CONCACAF. El tema de Canadá, perdón, que solo hizo un gol y el otro fue un autogol que se va con cero puntos de su grupo y que era candidato. Así que ahí está el tema de lo que ha ocurrido. Ojo al dato. Si hoy Costa Rica clasifica segundo, que esperemos sea así, que España gane, Costa Rica empate o ganemos Alemania, estaremos jugando el martes a las 9 de la mañana en el Education Stadium allá en Qatar para lo que va a ser ya el juego de octavos de final y el rival será Marruecos. Que desde 1986, ama, no clasifica, no estaba en una cita mundialista y vea lo que han logrado ahora llegando hasta octavos. Bueno, Marruecos que hizo un buen partido, estuvo un poco, yo diría para mi gusto, un poco parejo con Canadá, ¿verdad? Tampoco se vio tanto la superioridad, pero yo diría que en este caso, Julio, teniéndolo como rival, uno guarda la esperanza de que Costa Rica pase y que lo logre. Para mí Marruecos es un rival fuerte, sin embargo, creo que Costa Rica podría tener una posibilidad. Sí, me ha sorprendido, la verdad, los jugadores de la selección de Marruecos esta mañana, corpulentos, altos y también efectivos arriba, han logrado marcar dos a una buena selección de Canadá. Vamos a repasar a partir de este momento los resultados hasta este momento, lo que viene, las tablas de posiciones, todo eso es importante detallarlo, antes del arranque del juego que a la una de la tarde. Ahí está Alemania-Costa Rica que arranca a la una, al igual que España-Japón. Ya lo detallábamos, Canadá que cae 1-2 ante Marruecos y el empate de Bélgica ante Croacia. Vamos a la tabla de posiciones porque aquí vamos a ir rápido con los clasificados. Tabla 1 que vendrá a continuación, Países Bajos y Senegal, Senegal que se mete, sorprende dejando a su favorito Ecuador, ama. Dejaron a Ecuador, yo le llevaba fe y bueno, se nos queda uno de los goleadores de Qatar en este momento, Valencia se nos queda con tres goles, ya desaparece su participación en el Mundial y como usted bien lo dice, se mete, se mete Senegal. Inglaterra y Estados Unidos se meten en el grupo B, primera selección de CONCACAF que se mete, Canadá y México están fuera, Costa Rica y Estados Unidos estamos en octavos. Exactamente, así es positivo. Y bueno, en el grupo C, Argentina da ese pase a octavos de final junto a Polonia. Julio y en el grupo D, tenemos el favorito de muchos. El actual campeón, Francia, que a pesar de que es el actual campeón, de que es favorito, clasifica primero su grupo pero pierde ante Túnez, una débil selección de Túnez, que ayer obviamente con nueve bajas, con nueve variantes que hizo la selección francesa, al final sí logra pasar primero a Australia, segundo. Vamos al grupo, los grupos que siguen, la tabla dos porque aquí vamos a detallar lo que va a pasar y lo que ha pasado esta mañana en lo que es tabla dos con España, que hoy podría llegar a siete, le serviría a Costa Rica que España llegue a siete, Japón si gana se mete, Costa Rica si gana se mete y Alemania a esperar milagros también esta tarde. Bueno, yo no espero milagros de Alemania, yo espero de Costa Rica. Bueno, y el grupo F, Marruecos, con esos siete puntos, al igual que Croacia, como bien lo decíamos, se definió todo, Julio, para este grupo. Sí, Marruecos, Croacia, uno, dos, hace Marruecos, sorprende, deja a una favorita como era Bélgica, deja a Canadá también, mejor de CONCACAF en la eliminatoria y así se jugará los partidos que se tendrán. Recuerda que el grupo E y F se topan, así que Costa Rica si clasifica segundo irá con Marruecos, España irá con Croacia en la otra llave. Y para mañana, Brasil, Suiza, Camerún y Serbia estarán definiendo su clasificación. Brasil y Portugal de aquí ya están clasificados a octavos con seis puntos cada uno. Bueno, ya estamos precisamente en esos partidos, en esos momentos finales, ¿verdad?, donde se empiezan ya a dar esas llaves. Y que, bueno, como lo decíamos, una vez más, hoy el grupo E juegan ambos a la misma hora, así que también doblemente los nervios, ¿verdad?, porque sabemos que también la participación que pueda tener Japón ante España es importante. Pero, bueno, tenemos esa fe, como buenos chicos, de que hoy Costa Rica gana y nos vemos el martes acá, compañeros. Sí, en cuanto a los goleadores, con tres anotaciones cada una, mientras la tricolor ya está calentando, previo al juego. Valencia sigue líder, tiene tres, pero ya se fue para la casa. Mbappé tres, no jugó ayer. Capó de Países Bajos tres, Rashford de Inglaterra tres, y después con dos, Richard Lisson, Ferran Torres, que hoy tendrán participación, Richard Lisson mañana, para lo que va a ser tema de goleos. Y lo vemos a gol por partido. Nada más la espera. Y prácticamente todos con la posibilidad de seguir creciendo. Prácticamente, ¿verdad?, porque todavía falta ahí algunos que definir, pero podría uno pensar que van a avanzar a la siguiente etapa. Quiero ir nuevamente con Julio Gómez. Este ambiente se está calentando, Julio, ya casi voy con usted, porque esto está caliente, muchas camisetas rojas, hay banderas. Hoy el positivismo está en un 100%, ama. Sí, definitivamente, luego de esa emoción, de ese suspiro, ¿verdad?, ese nuevo aire que nos dio Costa Rica con el gane anterior, pues hoy tenemos mucha buena actitud por parte de los aficionados. Hoy la gente viene contenta, feliz, y esperemos, Julio, que hoy podamos gritar uno que otro bolsillo, por lo menos uno, pero a favor, ¿verdad? Sí, el de Julio no lo pudimos cantar bien porque estaba en madrugada, ¿verdad? Vamos a ver los emparejamientos, amigos, los emparejamientos que hay hasta este momento. ¿Cómo están cruzados? Ahora sí, porque ya tendremos a partir del sábado y domingo emparejamientos. Países Bajos ante Estados Unidos juegan sábado, Inglaterra, Senegal, en el otro, en la otra llave, por así decirlo, Francia, Polonia, Argentina ante Australia, será, ¿cómo se vaya acomodando esto? Croacia ya está ahí, Marruecos ya está ahí, y los otros clasificados serán España y Costa Rica, si todo sale normal hoy, como nosotros queremos. Esos serán los emparejamientos, ama. Así es, y precisamente, como usted bien lo decía, vamos a tener fútbol sábado y domingo bastante emocionante, ¿verdad? Con estos partidos, primeramente Holanda, que va a tener esta participación, y a la una Argentina-Australia. Y bueno, el domingo, Julio, vamos a tener esta segunda parte, ¿verdad? Este fin de semana de buen fútbol para ver quiénes avanzan, pero creo que indudablemente lo positivo sea que podamos el martes estar acá. Y bueno, me pasan por acá para saludar a algunos amigos que en este momento están con nuestra transmisión. Don Eddie, Alberto Vázquez, Hidalgo, qué gusto que nos acompañe. Don Eddie dice que la selección debe tener el balón y no soltarlo, y tratar desde el primer tiempo de hacer un gol. Esa es la esperanza, ¿verdad? Que desde el primer tiempo podamos imponernos con el marcador. También saludamos a doña Rosario Carmona, perdón, quien dice, no importa quién haga los goles, lo importante es que ganemos. Son dos de los saludos de nuestros amigos, y por supuesto invitarlos a que nos sigan enviando también sus reportes de sintonía a través de nuestro Facebook y el 8464-1414. Julio, tenemos más información en esta previa, que bueno, ya estamos a pocos minutos de que inicie este partido entre Costa Rica y Alemania, se empieza a llenar la casa acá en Kenco Bar y Restaurante. Ya los equipos en este momento, en esa parte previa de calentamiento, ya vemos los seleccionados con ese entusiasmo y también ese nerviosismo propio de un inicio de partido. Sí, sin duda, es momento, 12 con 15 minutos, estamos a 45 para Carranque, crucial partido en Qatar, tercero para la selección nacional de Costa Rica. Nos enfrentamos a una fuerza, una poderosa selección de Alemania. Vamos a conocer las alineaciones que presentan ambos equipos a continuación. Ahí está la selección nacional de Costa Rica, que sale, por supuesto, con Keylor Navas. Tenemos a Juan Pablo Vargas. Keisher Fuller con el número 4 en la nacional. Con el número 5, Celso Borges. El 6 es para unos líderes de defensa con gol, esperemos que hoy también sobresalga. El 6 será para Oscar Duarte. El número 8, Brian Oviedo. De San Isidro de Peña Blanca, Brian Oviedo, sorprende nuevamente. En el que le tiene bastante fe, el técnico Luis Fernando Suárez. Aparece con el número 11 en la nacional. El día de hoy, Johan Venegas. Bueno, y un hombre de gol que ha notado en mundiales anteriores. Es que esperemos que hoy haga también historia con el número 12, Joel Campbell. El 17 será para el candado de la selección nacional de Costa Rica. El que deja a Almavir, corazón en cancha. Hablamos del herediano, Jelsin Tejeda. Bueno, y también otro hombre alto. Otro de los que ha realizado historia también en la apertura de estos participaciones de Costa Rica en el mundial. También con goles importantes. Con el número 19, Kendall Guasto. Y aparece en punta hoy, también sorprendiendo, Brandon Aguilera, el chamaco que proviene de Liga Deportiva La Jolense, prestado a la ADG. Ahora en el fútbol internacional, Brandon Aguilera completa los 11 hombres del técnico Luis Fernando Suárez. Hoy ganar o morir en Qatar para la selección nacional de Costa Rica. Y a continuación, conozcamos la selección de Alemania. ¿Cómo sale al terreno de juego? Aparece con el número 1, Manuel Müller, el capitán de la selección de Alemania. Con el 2 para Antonio Rüdiger. El 3, David Ram. El 6, Joshua Kimmich. El 8, León Goretzka. El 10, Sergei Nabry. El 13 para uno de los goleadores, Thomas Müller. El 14 para Jamal Buciala. El 15, Niklas Zule. 19 para Leroy Sané. Y el 21, Ikay Gundogan. Es la alineación de la selección de Alemania. A las 12 con 17, se lo dice TVN, Canal 14. En esto que es la barra mundialista. Recuerde, nos esperamos también hoy, 8.30. A las 3 vendremos con el posjuego, analizando todo lo que ha ocurrido. Así que, por supuesto, con todos ustedes, agradeciéndole a través de nuestras redes sociales también, que nos acompañe, que nos diga cómo quedará el partido de la selección nacional de Costa Rica. Quiero ir con Julio Gómez. Hace momentos. Vamos, Julio. Julio, ¿qué estás haciendo allá, acá, en Kenco Bar Restaurante? Mira, Julio Mora, yo tratando, tratando de pedirme un Hawái. ¿Te acordás vos de los Hawái? Bueno, buena esa, ¿eh? Doña Marili, yo creo que también se acuerda de los Hawái. Yo todavía estoy con ganas de probar un Hawái, pero yo creo que hoy no me quedo con las ganas. Porque hoy el ambiente que se está viviendo acá en Kenco Bar Restaurante, el lugar más feliz de Costa Rica, es un ambiente como de playa. Hoy nos hizo aparecer un día maravilloso, un día histórico para nuestro país, para los amantes del fútbol. Hoy nos hizo un día demasiado bonito. Tengo soleado en un montón de lugares del país y hoy acá en San Carlos, en uno de la sección. Estamos muy contentos, de verdad. Tenemos rato de estar ya dándole la bienvenida a toda la gente que ha estado acercándose acá a Kenco, en Ciudad Quezada, como ustedes pueden ver, tenemos el lugar prácticamente lleno. Prácticamente ya podríamos decir que puede estar como a un 90% y ustedes tienen chance de venirse porque hoy, hoy ganamos. Ya hemos escuchado diferentes opiniones, hemos escuchado diferentes pronósticos de lo que sería hoy el gane de la selección de Costa Rica, un potencial gane. Nos decía por ahí nuestro queridísimo Julián, el pequeñito de tan solo tres añitos, nos decía que hoy Costa Rica va a meter 40 goles. Bueno, ojalá fuesen cuatro, fuesen cuatro golcitos y con eso quedamos más que contentos y más que felices y más que satisfechos con la participación de la selección de Costa Rica que antes mencionábamos, antes lo decíamos. Definitivamente la selección de Costa Rica tiene una deuda que saldar con la adquisición de nuestro país y hoy ese gane tiene que darse sí o sí. También invitarles a ustedes para que nos envíen sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias, lo que ustedes quieran a nuestras redes sociales. Ahí en la página de Facebook tenemos en este momento completa y absolutamente en vivo un streaming para que usted pueda interactuar con nosotros allá desde casita, desde el trabajo. Si usted está acá también en Kenko, pónganos por ahí un mensajito o por qué no, pónganos también un mensaje al WhatsApp 8464-1414. Doña Marilis Barrantes ahorita nos va a decir el número hoy con esa voz especial, esa voz sensual, Doña Marilis. 8464-1414 para que no se nos vaya ahí. Ustedes nos pueden mandar también ahí mensajitos. Saludos, si quieren saludar al primo, a la prima, a la abuela, al abuelo, o a quienes ustedes quieran saludar, lo pueden hacer. Simplemente nos envíen este mensajito por ahí y vamos a estar leyéndoles a mí. Ustedes van a quedarse luego participando para que se puedan ganar. Ah, y esto es lo que tenemos para el día de hoy. Mi amigo, ¿cómo queda la selección hoy? 1-0. 1-0. ¿Ganando quién? Alemania. ¿Cómo que Alemania, madre? ¿Cómo que Alemania? ¿Cómo que Alemania? ¿Cómo que Alemania? Está bien, está bien. ¿Sos fanáticos de Alemania? No, no. Digo, pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas, pero la selección está haciendo un papel bonito. ¿No te parece? Podríamos esperarnos, sí, pero lo más que después esperamos es un empate. ¿Vos crees así, de corazón, que si no vamos a pelar a Nancy hoy también? No, no. Esperemos un empate, pero un resultado realista puede ser 1-0. 1-0. Ok, bueno, ¿el hombre es realista con lo que está diciendo? Está bien. Amigo, ¿cómo quedamos entonces? 2-1, gana la sele. 2-1, gana la sele. ¿Goles de quién? De Fühler. ¿Goles de Fühler? ¿O dos goles, no? No, los dobles, los dobles. Está bien, está bien. Eso también es realista, no. El hombre Fühler anotó. En el partido pasado, puede que se denote un recibo suerte. Esperemos que no sea suerte y que sí sea un buen papel de él, que saque un buen resultado. Muy bien, eso es parte, por supuesto, de lo que tenemos, del ambiente que se está viviendo acá en Kenko. Ustedes pueden ver también a Chiquillas para allá y para acá en pura carrera. Ya eso está de locos porque ya arrancó también el fanfest acá desde Kenko. Va a resonar de Ciudad Quezada. Ya tenemos al señor Walter Hernández listísimo. Walter Hernández, también para llevarles a ustedes lo mejor del ambiente, lo mejor del ambiente, lo mejor del ambiente para que ustedes puedan disfrutar. Vénganse a pasarla bonito. La animación, las actividades, los concursos, la transmisión de TPN de Canal 14 en esta previa que ya la Selección Nacional de Costa Rica. Igual que los otros equipos que están jugando simultáneamente, ya están en el terreno de juego, calentando, haciendo esas prácticas previas también a lo que va a ser el partido que va a iniciar a la una en punto. Hora costarricense que estamos hablando que nos separa aproximadamente unos 36 minutos de empezar este encuentro tan histórico para la Selección Nacional de Costa Rica. Y buscando esta clasificación a octavo de final por tercera vez en estos seis mundiales que tenemos a nivel nacional de participar en la historia de los mundiales. Nos vamos entonces hasta la barra principal, mis compañeros. Gracias, Julio Gómez, con el ambiente que se está viviendo acá en Kenco Barra Estadalante. ¿Quieres saber cómo está el ambiente en el mercado? Ahí. ¿Ah? ¿Quieres saber? Como dirían por ahí, pura primera. Eso es. Vamos a ver cómo está el ambiente en el mercado municipal en Ciudad Quesada. Después de la pausa se lo vamos a mostrar acá en esto. Míralo ahí. Ahí está ahí. Míralo ahí, véalo. La gente está ahí. ¿Qué manera? ¿Ah? ¿Qué manera? ¿Qué manera? Es un positivismo inyectados al 100%. Sí, mercado municipal también está a ganar el ambiente, pitos, banderas, futbolistas, el ambiente de una selección nacional amarilis que envuelve a todo un país. Bueno, y esperemos precisamente que al finalizar este partido la fiesta sea el doble. Tenemos, por supuesto, el positivismo. Julio, a las tres de la tarde vamos a estar con el doble de fiesta, no solo en el mercado, en el parque, por todo nuestro país. Y, por supuesto, también más adelante vamos a ver cómo se vive desde otros puntos de Costa Rica, en este caso también desde nuestra capital. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y cuando venimos traemos más información? Esto es La Barra Mundialista de TVN, Canal 14. Ya venimos. La Barra Mundialista de TVN, Canal 14. Hola, hola, soy Teacher Rack y quiero invitarlos a nuestros maravillosos talleres navideños que tendremos durante todo el mes de diciembre. Esta semana, por ejemplo, vamos a hacer juntos esta hermosa corona navideña, por supuesto, en una clase completamente bilingüe. Así que los espero este viernes y sábado aquí en TVN, Canal 14. Me dicen que usted conoce como la Palra de sus manos Río San Carlos. Sí, señor. Ese es uno de los ríos más asesinos que vivimos aquí en la zona de nosotros. Mucha gente se nos llevó, mucha gente rescatamos, mucha gente se nos perdió. Y sí, ahí estamos. ¿Cuánta gente logró rescatar los cuerpos? ¿Cuánto logró? De abogados. Fueron 55 personas, personal, personal. Regresamos 12 con 25 de esta tarde. Este es el ambiente acá en Kenco, bar, restaurante. Hay casa llena. Estamos a full ya con lo que es la capacidad de Kenco, que todavía sigue llegando. Gente, mesas apartadas y demás. Mucha. Llegó el técnico de la Asociación Deportiva San Carlos, Julio Gómez. Ha llegado el técnico de los Toros del Norte, Víctor Javier Abelenda. En este momento entra para conversar, a ver qué dice, qué dice el técnico de los Toros, cómo queda la selección nacional de Costa Rica junto con Óscar Alegre, parte de la gente de la Asociación Deportiva San Carlos. Julio, voy con usted en cualquier momento nada más. ¿Qué estamos? Dele, 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 Julio, a ver qué dice el profe Belenda. Me acompaño acá en la entrada. Todo bien, todo bien, aquí vamos. ¿Cómo es ese partido de la selección el día de hoy? Complicado, un rival muy difícil, un rival que necesita ganar, entonces va a estar duro. Es diferente a España. Pero si sacaremos la tarea. Sí, sí, yo tengo toda la fe de que sí. Desperanzado, ¿el gol de quién? Puede ser Gerson Torres, 1 a 0. Muchas gracias, Víctor. Que disfrute. 1 a 0, gol de Gerson Torres, mi estimado Mora, ¿cómo la ves? Bien, 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 ahí está el profe de los Toros del Norte, Víctor Javier Belenda, que recién empieza a tomar posiciones acá. También hay jugadores de los Toros del Norte que tendrán juegos acá del futbolín, al igual que en el FanFest del juego ante la selección de España, donde el fotobús fue lo más especial por el tema de la goleada que nos iban metiendo al final las fotos y los juegos eran lo más entretenido en un día triste, que hoy será todo lo contrario, ¿verdad? Será otra historia completamente, Julio. Y bueno, todos, como decíamos, bien puestos, hoy bien luciendo esta camisa, ¿verdad? Con la esperanza de que nuestra selección nacional, pues, sea la que pase, ¿verdad? A la siguiente fase. Importante, hoy es un día también donde vamos a hacer historia, Julio. Un partido que tiene una característica especial, decíamos antes del corte. Tres mujeres serán los árbitros de este encuentro. Tres mujeres van a protagonizar parte de esto. Recordemos que en estas justas mundialistas fueron convocadas seis mujeres en total. Y bueno, hoy nos toca tres de ellas. Una, en este caso, la central, la francesa Stephanie Frazbach, de 38 años, que es considerada la mejor mujer árbitro del mundo. Sí, vamos a ver si tenemos la nota con las árbitras de este mundial de fútbol de Qatar, porque hoy habrá historia también en este Costa Rica-Alemania. Vamos en cualquier momento a tener esa nota, que es bastante interesante. Hay cuatro mujeres en el mundial, y bueno, a nosotros nos toca. Hay seis, hay seis. ¿Seis mujeres? Hay seis, y a nosotros nos tocó tres de ellas. Nos tocó la francesa, nos tocó la mexicana, Karen Díaz, y también la brasileña Neusa Bach. Ellas tres van a estar hoy protagonizando lo que va a ser este partido tan importante para Costa Rica. Recordemos, las tres son mujeres con una trayectoria impecable dentro del fútbol. Como le decía, teníamos a la mejor árbitro mujer de todo el planeta. Hoy, un honor para todas las damas, por supuesto, tener estas tres mujeres ahí. Julio Gómez tiene más. Julio, dele camino. Así es, mi estimado Julio. Es que esto, como le decíamos, ya calentó. Y también en redes sociales, un saludo muy especial por ahí. Vamos a ver los mensajitos que tenemos. Doña Rosario, don Víctor Padilla, aquí listo y apoyando con fe y corazón nuestra selección. El equipo de todos, saludos en el estudio. Hoy ganamos 1 a 0. Saludos, hoy estamos, sí, en el estudio, pero en el estudio que nos vinimos para la calle. Hoy estamos acá desde Kenco, como les dijimos anteriormente. Vean nada más el ambiente cómo está. Nada más vean cómo está también el tema de la animación, con el tema del Fan Fest que tenemos acá en Kenco Bar Restaurante. El lugar más feliz de Costa Rica. La gente está contenta, la gente está por acá haciendo fila para poder ingresar. Ya hay muchísimos que ingresaron desde hace bastante rato y la verdad es que la estamos pasando bonito. Un ambiente familiar muy especial. Saludos también para el señor Rafael Vargasala. Saludos para Alos Ovidos. Saludos, dice por ahí que quedamos. Dos a uno, nos dice por acá que quedamos. Dice saludos desde Guanacaste. Excelente transmisión de la barra mundialista por medio de CG Telecom de Copi Guanacaste. Vamos L, si se puede, Costa Rica, Alan Farol Álvarez. Nos pone ese mensajito especial. Usted que está en este momento viéndonos en casa. Usted que está ya cruzando los dedos, cruzando todos los dedos, los diez dedos. Y que tenemos que tener un cuerpo para que la Televisión Nacional de Costa Rica pueda pasar, pueda clasificar. Puede venirse en este momento para Kenco. Todavía queda un poquito de espacio, todavía queda un poquito de chance para que la pasemos bonito. Para que vengan a compartir con nosotros. Hermanos, ¿cómo quedamos el día de hoy? Eh, dos a cero. ¿Ves que sí tenemos esa capacidad de ganar dos a cero? No, a Alemania, digamos. Dos a cero a favor de Alemania. Un saludo para nuestro amigo David Talfaro, que es alemán envenenado de corazón, que también le va a Alemania. Pero, ¿por qué es que no le tienes fe a la Costa Rica? ¿Qué es lo que pasa? No, o sea, realmente... Y ganas con esa camiseta y como la cosa. Realmente, realmente está complicado, pero... Siendo realista. Hay que ser muy realista, pero no, en el fondo de mi corazón siento que tal vez se pueda dar una torta a la CL. Si ganan es por torta, no porque otra cosa. Está complicado, Alemania tiene mucho equipo, pero bueno, la CL ha demostrado que en los partidos con equipos grandes se crece, entonces hay que verlo hoy. Ojalá que... Hacen todo al revés, ¿qué llaman? ¿Ah? Hacen todo al revés, hasta lo último. Exactamente, exacto. Como buenos chicos. Exacto. Este combate que está por acá, yo creo que sí, usted sí le va a la CL, vamos, ¿eh? Yo creo que usted sí dice que la CL va a ganar. Y ocupo que me diga, ¿cuánto quedamos? Y, ¿quiénes hacen los goles? No, no, no ganamos, pero empatamos y gana España. Empatamos y gana España, que nos funciona igual. Sí, sí, y el gol lo hace Johan Venegas. Sí, ¿qué lo hace? Johan Venegas. Johan Venegas. Muy bien, muy bien, ahí está entonces. Esas son las expectativas que tenemos. Yo creo que hoy nos hemos ido como un 50, 50. Increíblemente ya me he encontrado varios aficionados que dicen que le van, con camiseta a la CL y que le van a la selección de Alemania. Pero eso se realiza, dice el hombre. Está bien, ¿vos qué crees? ¿Cómo quedamos? Antes de que se me vaya. Está muy difícil también. Está brillo, ¿verdad? Implicado, sí, no, no. O sea, venimos a apoyar, pero somos realistas y, si no, yo digo que perdemos 1-0. Perdemos. Perdemos 1-0. Bueno. Pero es fuerte, es fuerte, no importa. Mientras jueguen bien, mientras le pongan bastantes ganas y mientras se note que de verdad están haciendo un esfuerzo, es de reconocer. Pero bueno, esperamos no venirnos como España, ¿verdad? Con un montón de goles. O sea, que en ganas de veros perder, dice usted. Sí, sí. Buenísimo. Muchas gracias, compañeros. Vamos llegando ya al final de esta previa que tenemos ante este partido de Costa Rica contra Alemania. Apoyar a la selección nacional. Acá desde Quenco les esperamos, compañeros. Allá en la barra, nos vemos en un ratito. Gracias, gracias, Julio Gómez, por ese trabajo acá en Quenco, que hoy va a estar esto a reventar aquí. En cualquier momento la gente sigue haciendo fila para disfrutar de este partido. A las tres tenemos programa, del POS a las ocho treinta vendremos con la barra mundialista. Ama, nos vamos, gracias. Así es, muchísimas gracias, Julio, y a ustedes que nos acompañaron en esta previa mundialista. Nos vemos cuando termine la cele y gane. Nos vemos acá nuevamente en TVN Canal 14 para celebrar y ver todo el resumen de lo que va a ser este partido que sabemos vamos a ganar. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos más tarde. En un ratito estamos por acá. Feliz tarde. 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 A continuación, TVN Noticias. Y después... Regale alegría esta Navidad. Del primero al once de diciembre, acérquese al supermercado CompreBien o a las instalaciones de TVN Canal 14 y haga sus donaciones de juguetes nuevos o alimentos no perecederos. Y lleve alegría a familias que lo necesitan. Sea parte de esta iniciativa.